Hola, buenas noches. Yo soy Cristian Fabricio Medina Quispe, de la agrupación folclórica Guayaquixi. En esta oportunidad voy a presentar a la comparsa Carnaval de Mallorco, del departamento de Acucho, provincia de Lamar, distrito Chilcas, anexo Mallorco. El Carnaval de Mallorco se realiza en los meses de febrero y marzo de cada año. Dentro de la comparsa encontraremos dos cuerpos, comparsistas y cuadros costumbristas. Cuadros costumbristas es la representación de nuestros antepasados y sus autoridades es una serie de actos y vivencias que reflejan nuestras costumbres y manifiestan el mensaje. El Yalcaaspi consiste en limpiar el fluido del agua que es necesario para el cultivo de todos los frutos. La Ramada es la zona donde se alistan los compares para recibir a los comuneros, luego se juntan en la casa del teniente agente para luego dirigirse a la iglesia. El Guatacoi consiste en donar al santo y la cruz los pobladores acuerden a la iglesia donde hacen muchas peticiones. El Kili es una soga larga donde se amaran todo tipo de frutos y flores de la zona. El Puchero, el Huelpachupi y el Jarrubay son preparativos que realiza la población como una tradición. Comparsistas, es la llegada de los grupos y paseos en las principales calles donde los hombres y mujeres adornados de serpentinas. Además, bailamos al compás de la quena, tiña, campanilla y las lindas voces de la mayorgina. Los guarones llevamos las delanteras multicolores y pañuelos rojos y blancos en señal de nuestra bandera. Los comparsistas nos ladramos en fila coreográficamente en curvas que representan nuestro camino y ríos. Y llevamos linternas para alumbrar el camino. El Guaracanaco hoy consiste en probar la valentía entre varones. ¡Yo me quedo en casa y tú también! El Guaracanaco hoy consiste en probar la valentía entre varones y shirtless que muestra el agua. ¡Guaracanaco hoy consiste en probar la valentía entre varones y las他是 chicas! ¡No, laasanja que no se convierte en 얼�ang! ¡Gracias! 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 ¡Oignan en mi amén! ¡De los pasos! 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 ¡En la bajada de Huichis hay tremenda llovizna! ¡En la bajada de Huichis hay tremenda llovizna! ¡Esa no es la lluvia, la rima de mi amada! ¡Guau, guau!